El Corpus Christi Iniciamos nuestros informativos de cuatro ermitas con algo que encierra una belleza impresionante. El Corpus Christi, la octava del Corpus, y cómo caen los pétalos desde los cielos hacia la custodia del santísimo sacramento del altar. El Corpus Christi El Corpus Christi También de granizos, pero sobre todo de muchísimas descargas eléctricas, de muchos rayos. Fijaros lo que hace una chispa, si hubiera sido el rayo entero, se carga toda la parroquia, claro. Una chispa de una descarga eléctrica, lo que ha producido en la parroquia de Castrejón de Trabancos. Un rayo ha provocado estragos en su iglesia parroquial en Castrejón de Trabancos. La descarga entró a las once y media por el campanario, bajó por la instalación eléctrica y ha calcinado el cuadro. Además, se ha desprendido parte de la escayola de la bóveda principal y ha pelado un lateral del tema. De hecho, se pueden ver los cascotes que han caído a causa de la descarga. Las víctimas del rayo han sido dos cigüeñas que anidaban en la torre de la iglesia. Cuando contemplo las dos imágenes que veis, una y otra, una de José María Pemán, un gran escritor, dramaturgo, amigo de mi familia, en el otro lado Lorca, también conocido de mi padre, por ser granadino, cuando veo que quitan la placa de la casa de, como veis en esta imagen, de José María Pemán, pues, es decir, ¿qué ignorancia hay? ¿Qué ignorancia? La literatura, el teatro, no tiene ideologías. Es del autor. Fijaros, aquí está, en este mazacote, una parte de las obras, de las grandes obras que escribió José María Pemán. José María Pemán estudió Derecho con un primo mío, con Jorge Villén, y eran íntimos amigos los matrimonios. De hecho, hay unos documentos en nuestras familias que se ha cedido, por cierto, a la cofradía de la Virgen del Carmen de Rute, donde, muy bonito, donde empezó una gira en el año 1957, en abril, en la Semana Santa de 1957, iban los dos amigos, él fue secretario, también era abogado, pero fue secretario de Pemán durante muchísimos años. Iniciaron la gira de conferencias en Cuba, y hay unos recuerdos de ese año que es 57 en Cuba, de la Cuba, muy bonitos. Luego terminaron en la Argentina. Pemán, que ha sido uno de los grandes dramaturgos, para mí la obra preferida de todas las que figura aquí, es El Divino Impaciente, dedicada a San Francisco Javier. El Divino Impaciente. Pero es que luego vemos aquí a Lorca. Y Lorca también ha estado muy ligado, también, por la cosa cultural, por las tertulias en la Antequeruela de Manuel de Falla, donde asistía mi padre, por el Centro Artístico de Granada, por los festivales de Cantejondo de la Alhambra, que lo iniciaron él, y Manuel de Falla y demás, y todo, y parte del Centro Artístico de Granada. Aquí tenéis las obras completas, la primera edición de obras completas de Federico García Lorca, que también guarda relación con la familia, porque ambos conocidos y amigos, uno por la parte de los Villén, y el otro por la parte de los Rubio, Moscoso, por la parte de mi padre. Uno por la parte, también, bueno, una de las hijas de José María Pemán, Carmencita, que era monja esclava, era íntima amiga de una tía mía también. Eran amigas y habían estudiado juntas, ambas. Pues esto es lo que ocurre, que la gente es ignorante, pero ¿sabéis otro también que está muy ligado a mi familia? Alberti. Y diréis, ¿por qué? Porque Alberti estuvo también en Rute dos años recuperándose y curándose de una tuberculosis, y tuvo muchísima relación en la pandilla de toda la familia, no solo en la casa donde se hospedaba, sino también porque estaba metido en la pandilla de mis tíos y de toda la familia de Rute, en Córdoba. Esto es lo que hay. Hay, a veces, una incultura grandísima y supina. Nos congratula el saber que el legado histórico, la parte documental de Santiago López, está en manos del Ayuntamiento de Valladolid. Santiago López González es una persona que se hizo a sí mismo, un gran trabajador. Nació trabajando y murió trabajando, como me dicen sus hijos. Y fue el promotor, junto a otras personas, a otros dos más, de lo que es la fábrica de FASA, la Renault. Pidieron licencia para hacer un coche, el 4-4, luego continuaron con más licencia de la Renault francesa, y así nació un mundo empresarial donde ha dado muchísimo trabajo, estado de bienestar, a la ciudad vallisoletana. Santiago López, uno de los grandes empresarios, sobrio, sencillo, que ayudaron a que vivamos nuestra generación muchísimo mejor. El alcalde de Valladolid, Oscar Puente, recibió hoy de forma oficial la donación del archivo personal del que fuera regidor de la ciudad y con fundador de FASA Renault, Santiago López González. El archivo fue, sido entregado por sus hijos, Conchita y José Luis López Valdivielcho, quienes actúan en representación de la familia. Gente maravillosa, tenemos aquí el testimonio de Daniel y de Juan. Qué contentos están estos chicos después de haberse bautizado en la parroquia de Santiago Apóstol del Carpio. Soy Daniel y estoy muy feliz porque hoy me he bautizado junto con mi hermano Juan. Desde luego que hay cosas que si no se ven o se creen. Imaginaros una persona que lleva a un pony como si fuera un perro por las calles de Valladolid. Aquí tenéis el testimonio cinematográfico. Increíble pero cierto. Fijaros en el instinto de algunos animales, sobre todos aquellos que son amigos del hombre, como es el perro y el gato. Aquí veis un gato que le sobra ese instinto protector hacia un niño chiquitín. En este mes de junio sobrecargado de grandes fiestas, entre ellas las del Corpus y la del Sagrado Corazón de Jesús. Aquí tenéis en memoria de esa gran devoción del Corazón de Jesús. En vos confío. 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 He cortado estas flores de mi jardín para ofrecerlas al Sagrado Corazón de Jesús para que nos dé esa luz y a ver si me fueran pronto de la cadera Un abrazo Terminamos nuestros informativos de cuatro ermitas, silencio y penumbra con una ave María cantada desde el coro de Santiago Apóstol del Carpio por Rebeca Benavente a su Virgen de la Consolación la que consuela a todos los afligidos Amén María Esclavare amor Por ti encerra y me baila de ti mi mundo es una nación en medio de la oscuridad en tus ojos encuentro paz en medio de la oscuridad y mi mundo es una nación y mi mundo es una nación la oscuridad en medio de la oscuridad y mi mundo es una nación y mi mundo es una nación en medio de la oscuridad y mi mundo es una nación y mi mundo es una nación y mi mundo es una nación y mi mundo es una nación